De mis manos atado, cuando fatigas me entregas y disfrutas Me encanta hacerte el amor, con los ojos vendados me aprietas los lados Me dices que me cae, me dices tantas cosas que empiezan a excitar Me miras, no te mime, me besas, me acaricias, haz lo que quieras conmigo